Y, y, andemos por el lado El limpio no lo puse, caliente, échate pa'l lado Todo grito en casa, presidente, el party flotao, yo Tú chico a mi lado, yo Dale popi, muevelo así, rompe la Con mi pom-pom, roca Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Perreando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando Buenos días, estoy muy feliz Ya ha salido mi colaboración con MAC Y es un pintalabios rojo precioso Tú sabes, mucho glamour, mucho glamour Una sombra aquí, sombra allá Voy a empezar a hacer mi make-up, algo así bien natural Y tú sabes, a veces la gente dice Ay, que Rosalía se ha hecho no sé qué, no sé cuá Mira, yo no me he hecho nada Y lo único que hago cada día Cada día es hacer overdelineado en mis labios Eso hace que se te vea mucha más boca Un truquito de toda la vida, chica Bueno, que Dios me bendiga este pulso Y por favor, dime este rojo, qué bonito El siguiente truco es, me hago un poco de rubor en la nariz Así cute Ay, drama, drama, pero no Lo arreglo rápido, boom Yo creo que ya estoy ready, ready Si decimos pasar el verano juntos fue justamente, o por lo menos yo para ayudarte Apoyarte, hacerte sentir mejor, pasar toda esta mierda que hemos vivido Juntos, decidimos intentar esto Pero no estás poniendo de tu parte Y quiero ser tu novia No, tu puta Y es que solo me fijé en ti Y desde que te vi, quiero viajar contigo hasta París Es que no existe pasaporte para quererte Y esos besos que me das, yo quiero devolvarte Ir paseando juntos por la ciudad, todo tan natural Que si tú me subas la temperatura, mi amor Si estoy contigo todo sale mejor Y esto no lleva poco tiempo, eso lleva rato Que disfrutó tus besos Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Get out, be it holding back, I know, get out of there, fuck out Good looking ass, that's what I'm looking at You already know A mí me gusta la mujer when they shake that, yeah, yeah, yeah A mí me gusta la mujer when they shake that, yeah, yeah, yeah Y pa' mí, pa' mí, pa' mí, solo pa' mí Y si quiero me revelo, volando con los pies en el suelo No me importan los cabrones que tanto me prometieron Videíto para allí, para celebrar sin miedo Y si piensas que es pa' ti, fíjate si te contesto Rindo porque soy de mí, soy de mí Porque hago lo que quiero y cuando quiero por ahí Rindo porque soy de mí, soy de mí Porque estoy soltera y yo no necesito nada de ti Rindo porque soy de mí, soy de mí Porque hago lo que quiero y cuando quiero por ahí Rindo porque soy de mí, soy de mí